Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste, y nada más. Es que estás en la sombra, y eso resiste en la casa. El niño estaba caliente, y acabó por enviar. A veces no he de mentir, pero la verdad, es que te cuento la chata. Como una pierna cuadrada, que ya no a mí me quiere apagar. Es que por eso dame, sencillamente, lo que más te guste. Es que por eso dame, sencillamente, lo que más te guste. Es que por eso dame, y nada más. El esfuerzo te ardea, son árboles más del cual. La vida pierde la gracia, para ir a celebrar. Que antes, lo que más te guste. Por eso la fe, solamente lo que más te guste y nada más. Por eso la fe, solamente lo que más te guste y nada más. A veces te volvés exigente y te dando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Por eso dame, sencillamente, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste y nada más. Y nada más, y nada más, lo que más te guste y nada más. Lo que más te guste y nada más.